¡Hey! ¿Dónde están los que hablan tanto disparados? ¡No paren, ah! ¡Ven, ah! ¡Viejo este! ¡El fin suportado! ¡Ah, que respeten! ¡La parte! Son rabia Ellas hablan mierda pero no hacen nada Si solo bla bla bla, si claro son rabia Tiran y tiros, tiros misiles y se van Si tenés que forzar, yo sí que soy rabia Ellas hablan mierda pero no hacen nada Si solo bla bla bla, si claro son rabia Tiran y tiros, tiros misiles y se van Si tenés que forzar, yo sí que soy rabia Me ponen vertical, influencia a matar Objetivo a ti te mato sin tenerte que tocar Saca pecho de chacal, darte un brengalo verbal Multiplica ya lo tuyo para tu poder llegar Tus pasiones son fatal y mi letra son mortal El resultado del detalle es que a ti te va muy mal Yo soy el que le explica, viví los estrellas Viejo este los masticas Esticas fatales de mi letra que le explican Fuerzas son vitales de algo que despilita Y los que me tiraron voy a hacer que se deslita Buscando explicaciones, preocupes en ustedes Mejoran ya sus canciones, se las dedico a esos lampones Vete como tú que fracasas sin razones Que tanto chillas si ustedes están atrás como mochila Y el humo que consume sale de mi compañía Hablan de radio y ninguno tiene burría Cada vez que yo disparo se les ve la cobaltía No me hable porquería si ustedes yo no a miran Y en el juego controlamos y tenemos la mercancía Es mi madre, que yo lo mamá el tito y water mate Buscando que lo pique, lo revive y lo remate One play, que conmigo será pa' beber Y a medic que se aquete si no lo voy a romper Josecito, el duro tu eres el más palomito Y en la comida negocio y le voy a meter repasito Que tanto siempre ha rematao' Y de la verde no he fumao' De la cabeza estoy loco Soy el hermano del total Con un corte bien maquiao' Cuantos tiros no hay de pavo' Mejor coge por la orilla que llegar lo exagerao' No intenten Que ojo por ojo, gente por diente Ven, ven, ven Si quieren bregar no es fuerte a gente No intenten Que en la calle somos delincuentes Y le pasamos rolo' al primero que lo intenten No intenten Que ojo por ojo, gente por diente No intenten Si quieren bregar no es fuerte a gente No intenten Que en la calle somos delincuentes Y le pasamos rolo' al primero que lo intenten Sipana, como siempre yo me activé No, no estaba durmiendo, fue que me arrecoteé Y como tierra nadie sacó una de bacano Y viejo este como siempre sigue sacando palos Un, dos, tres, el micrófono ya lo mangué Pa' que todos estos palomos te encloro' Deje lo que es que yo no relajo Y pleito' nunca barajo I don't keep a fuck Como trapo viejo yo lo encajo Ustedes no son atajos Yo lo majo como un ajo Como un moble tan abajo Y como atleta tienen grajo No dan la talla Porque lo que manda me falla Lo frenamos en la raya Y no llega ni a la malla Mejor se calla Y no hable mierda por YouTube Que ya todo el mundo está cloro Que el culo que rumbo cú Yo no ladro Porque espero que ladra nunca muertes De los pendientes Cuando te agarre de repente Soy rabia Ellos hablan mierda Pero no hacen nada Solo bla 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 Si claro son rabia Tiran y tiro tiro misiles Se van sin tener que forzar Yo sí que soy rabia Ellos hablan mierda Pero no hacen nada Solo bla 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 Si claro son rabia Tiran y tiro tiro misiles Se van sin tener que forzar Yo sí que soy rabia Con sus demás Que ustedes de aquí están demas Todo el que hable mierda Voy a hacer que me tema Voy a enseñarte Pa' que mangue el sistema Esto es pa' tu caco Y pa' todo eso no amañema Milly Juanpeo Está buscando problemas Juegas con fuego Sin saber que eso quema Ella en la mirilla lo tiene Y no hay que me detiene Métete a la NASA Pa' que entiendan mi esquema Vos bolones Que privan de matones Son dos Los lambones Que quieren pegarse con nosotros Bugarrones Que entre ustedes se cogen Sigan con sumisiones Que ya la macaron con los montos No intenten Que ojo por los hoguentes por dientes No intenten Si quieren fregar No hace falta de gente No intenten Que en la calle somos delincuentes Y le pasamos el rolo Al primero que lo intenten No intenten Que ojo por los hoguentes por dientes No intenten Si quieren fregar No hace falta de gente No intenten Que en la calle somos delincuentes Y le pasamos el rolo Al primero que lo intenten Si Aquí con viejo huente Ey, Digiboy Dodo Blaster Francis Boy El Black Panther Easy en el micrófono No Claro manito Tú lo sabes Black Panther La calidad rímica vocal Vio este yo pa' que respeten Coño Cero coro con palomo Ustedes dicen que su flow Es talento Eso no es niña No es talento manito Es que es talento Ve que es lo que Aprueban que nosotros sobrepasamos sus límites Nosotros vamos Toco en el lejos Oíste Y tú sabes que es lo que es Cero coro con palomo Como esto El ABY Record Está claro manito Pa' que respeten Coño